Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Clau y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta forma para sombrero o peluca. El patrón no es mío, es de Lynn McMasters y pueden encontrar el link en la descripción. Los materiales que utilicé son muy sencillos y los pueden ver durante el proceso. Así que vamos a verlo. Lo primero que hay que hacer es imprimir el patrón y juntar las piezas. Las hojas tienen marcas para hacerlo. En la hoja también viene una guía de porcentajes para saber a qué escala imprimir según la circunferencia de la cabeza. Después de esto, solo debo cortar las piezas y pegarla del centro, para montarlo sobre la tela. Yo elegí esta, que es cabeza de indio en color beige, que ya la tenía y no estaba destinada a ningún proyecto. Es muy importante que la línea quede paralela a la orilla, para que esté cortando el patrón al bies. Ya que de esta manera tendrá la flexibilidad necesaria para confeccionar la forma que se necesita. Después corté el patrón al ras y medí dónde debo coser. Recordemos que si escalamos el patrón para adaptarlo a nuestra circunferencia, esta medida puede cambiar. Ahora sí, voy a preparar las piezas para coser. Cuando se juntan las piezas, hay que recordar, marcar o hacer muescas en donde te indica, para poder alinear muy bien la pieza central con la lateral. También al cortar al bies, nos es más fácil alinear los costados, empezando por juntar las partes donde están las muescas. Asegurándote de unir el frente con el frente y atrás con atrás de cada pieza. En general es un proyecto muy sencillo y puedes coserlo a mano o a máquina. En mi caso lo hice a máquina con una simple puntada recta. Primero cosí cada hemisferio y al final uní por el centro. Para voltearlo es necesario hacerle cortes para que quede suave la curva. Oficialmente debería de quitarle triangulitos porque la curva es hacia adentro. Pero por prisa y porque es una pieza con relleno, solo hice cortes. Como tip, para este paso usa la puntita de la tijera, para asegurarte de no pasarte y cortar la costura por accidente. Ahora sí, a rellenar. El relleno que me gusta usar es el nube esfera. Pero tenía un poco de relleno para reciclar de un cojín grande que ya no uso. Es por eso que se le llega a notar un poco de burita. Pero no importa, si le pones al tuyo relleno nuevo va a quedar liso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora para la base hay que cortar el círculo. Dice que puedes usar madera o cartón. Yo estoy usando cartón de una caja y tantito foam board que me sobró de cuando hice el stand para esta hílogos. ¡Gracias! Estoy haciendo un sándwich de cartón con el número de círculos que me cupieron en este pedazo. Voy a dejar uno de los foam boards por fuera para que mi base quede lo más plana posible. Voy a coser por la circunferencia a mano para cerrar la pieza una vez que meta la base. ¡Gracias! 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 Ya cerrado, pegué el foam board. Queda bien así, pero sentí que le faltaba algo por lo que decidí ponerle cinta bies morada alrededor de la base. La manera en que lo hice fue pegando un lado desdoblado sobre la base y cosiendo el otro lado con la puntada de bastilla invisible Claro, que primero debemos dejar que se seque bien el paso anterior Y ya quedó, ahora sí a probarle los sombreros Y eso es todo, puedes hacerlo de diferentes telas con diferentes colores, texturas y demás También puedes jugar con las bases para que tengan diferentes alturas Todo depende de lo que quieras y el espacio que tengas disponible Muchas gracias por ver este video, si te gustó por favor regalame un like y suscríbete a mi canal Y no olvides dejar tus comentarios, nos vemos a la próxima Bye